Así es, bueno, buenos días a ustedes y sí, estamos como todos los años, nosotros tenemos nuestro espacio de evaluación del trabajo realizado durante todo el año y de planificación. Bueno, y hoy con la visita de Mercedes de Matei, que es nuestra referente territorial de la región NEA, que es de parte del equipo de Caritas Nacional. Bueno, Mercedes, muy buenos días, bienvenida a Iguazú. Bueno, excelente el trabajo que llevan adelante, esto que ya seguramente corresponde a un balance del 2018, ¿cómo se ha vivido en particular todo este ciclo? Sí, buenos días. A pesar de las dificultades que sabemos todos que vivimos, porque estamos en un momento difícil como país, que las cosas están complicadas, tanto a nivel de las necesidades que se han acrecentado, como también la gente nos requiere más presencia y cercanía, como decimos nosotros en Caritas, el poder también estar ahí cerca de ellos. Nosotros, bueno, estamos haciendo una evaluación, no solo, bueno, acá en la diócesis de Iguazú, también las otras caritas diocesanas del NEA, se plantean y nos planteamos este tema de hasta dónde hemos llegado, qué nos queda por hacer, qué cuestiones tenemos que mejorar, aquellas estrategias que tal vez las tenemos que renovar o desechar. Y bueno, es eso, un momento de encuentro, un momento de pensar juntos y evaluar para plantearnos los desafíos 2019. Esto es una dinámica que se genera todos los años, pero claro, el contexto social siempre va variando, no es que estamos siempre en el mismo lugar. Entonces, bueno, estamos pensando, imaginando ya el 2019 y pensando desde nuestras orientaciones pastorales, que tenemos como Caritas Argentina, después de un trabajo arduo en todo el país y desde cada diócesis, entonces decimos en Caritas cómo vamos a cuidar la vida, cómo vamos a cuidar la familia, la comunidad, la casa común, porque sabemos que también está amenazado el ambiente. Y también cuidar la misión, que quiere decir cuidar el voluntariado, cuidarnos entre nosotros mismos y sostenernos a nosotros mismos y qué herramientas necesitamos. Bueno, ¿se quedan un tiempo más? ¿Hasta cuándo, Mercedes? Las jornadas fueron entre ayer, todo el día, y hoy, todo el día. Y después tenemos otros momentos, ya después más tranquilos en la oficina, tal vez empezando ya a volcar todo lo que reflexionamos, poder digitalizarlo, poder compartirlo, corregirlo, entre lo que es la diosesana y el equipo nacional. Entonces después, bueno, ya sale el proyecto 2019. Bueno, lo vemos al padre Lucas, al padre Reymundo, siempre tan activos, ¿no es cierto?, con ustedes también, ustedes con ellos, y hoy jornada de oración en el anfiteatro. Seguramente vamos a estar todos. Bueno, nosotros esta vez no, porque tenemos que terminar esto, ¿no?